muy buenas que tal amigos soy alex y en este vídeo vamos a ver cómo hacer jailbreak semi tethered a cualquier iphone ipad y ipod touch de 64 bits que tengan la versión de ios desde 9.2 hasta 9.3.3 ya que este fin de semana pangu anunció el lanzamiento de una nueva herramienta de jailbreak que todavía no está disponible en inglés sólo hay una versión china y en este tutorial vamos a ver cómo utilizar esta aplicación para hacer jailbreak habrá gente que nos esté viendo que no sepa qué es esto de antetered y semi tethered así que lo vamos a explicar brevemente jailbreak antetered quiere decir que cada vez que se reinicia el dispositivo cidia y los ajustes que instalamos desde cidia siguen funcionando con jailbreak tethered tenemos que conectarlo al ordenador porque si no cidia y sus tweaks no funcionan y con el jailbreak semi tethered que es este caso tenemos que abrir una app que se va a instalar en el iphone para que todo vuelva a funcionar de nuevo otra cosa que tenemos que tener en cuenta antes de empezar el jailbreak es que sólo es compatible con dispositivos ios de 64 bits por lo que oficialmente queda fuera el iphone 5 no se sabe si esto va a cambiar en un futuro pero la lista de dispositivos actualmente la dejaremos en las notas del vídeo bueno de hecho en las notas del vídeo vamos a dejar un enlace al foro y ahí tendréis toda la información actualizada incluso los enlaces de descarga y los dispositivos compatibles primero recomendamos actualizar a ios a la última versión 933 desde itunes ya que si lo has hecho desde el propio dispositivo puede que el jailbreak no te funcione y algo importante es que te asegures de desactivar buscar mi iphone y el código de seguridad del dispositivo aunque a nosotros nos ha funcionado con el código activado luego a continuación conecta al iphone al ordenador con el cable lightning también tienes que tener instalado itunes en el ordenador y pulsado el botón de confiar en ese ordenador tenemos que descargar la aplicación pepe pangu desde el enlace que os dejamos puedes hacerlo desde la página oficial o desde nuestra sección de descargas para que sea más rápida en cualquiera de los casos no hace falta que te registres descomprimimos la aplicación y hacemos clic derecho sobre ella y ejecutamos como administrador seleccionamos que si al mensaje que nos aparece pulsamos el botón rectangular y empezará a descargar e instalar la herramienta real de jailbreak cuando haya terminado nos aparecerá en el escritorio la aplicación con el icono pp pulsamos el botón derecho del ratón sobre ella y ejecutamos como administrador nos volverá a aparecer el mensaje de los cambios pulsamos que sí windows también puede solicitarnos acceso al firewall pulsamos permitir acceso en esta pantalla pulsamos el botón verde y si no nos detecta el dispositivo lo desenchufamos y lo volvemos a enchufar como es nuestro caso ahora sí una vez detectado pulsamos el botón verde para continuar y el botón empezará a mostrar un círculo de carga para indicar que está en proceso después de unos minutos te pedirá tu id de apple y contraseña puedes proceder bajo tu propio riesgo y registrarte o hacer lo que hicimos nosotros creamos un id de apple falso para acceder al sistema y después de introducir la información hacemos clic en el botón verde para iniciar sesión ahora esperamos un poco más hasta que aparezca la aplicación de pp pangu en la pantalla del iphone y en la aplicación del ordenador nos aparecerá una cara sonriente le vamos a dar a cámara rápida hasta llegar allí en este momento cerramos la aplicación del ordenador y si queremos podemos desconectar el cable lining del dispositivo ahora todavía no entramos en la aplicación de pangu entramos primero en los ajustes del iphone bueno del iphone o del dispositivo en general gestión de dispositivos entramos en la aplicación del instalador y pulsamos en confiar y luego otra vez confiar ahora sí nos vamos a la aplicación de pp pangu si te aparece un mensaje para recibir notificaciones tenemos que pulsar ok y a continuación pulsamos el círculo que nos aparece y luego pulsamos una vez el botón de power solo una vez no volváis a pulsar dos veces el botón porque si no no funcionará que ha sido lo que me ha pasado a mí y bueno esperáis a que aparezca la pantalla de notificaciones y el iphone se reiniciará puede que te aparezca el típico mensaje de advertencia indicando que el disco está casi lleno esto es normal y se debe simplemente a que durante el proceso del jailbreak se escriben algunos archivos importantes de la partición del sistema lo que conduce a esta advertencia sin embargo esto no afecta al dispositivo de hecho al instalarse cidia se vuelven a ajustar y por último cuando se reinicie el dispositivo ya podemos entrar en cidia y utilizarlo con normalidad vamos a abrir cidia y después explicaremos con detalle que ocurre cuando se reinicia el dispositivo con el jailbreak semitéteres y que hay que hacer para que vuelva a funcionar cidia como veis ya nos aparece la pantalla principal y vamos a bajar a la parte inferior donde aparece la versión de cidia y del dispositivo y como veis iphone 7.1 o lo que es lo mismo un iphone 6 plus ios 9.3.3 y cidia 1.1.27 bien ahora vamos a ver que ocurre cuando lo apagamos vamos a apagarlo y desconectar el cable y le damos a cámara rápida hasta que se encienda una vez encendido si intentamos abrir cidia se cierra automáticamente y también dejan de funcionar todos los tweaks que hubiésemos instalado para solucionar esto no hace falta conectar el iphone al ordenador simplemente abrimos la aplicación de pp pangu volvemos a pulsar el círculo redondo y pulsamos una vez repito solo una vez el botón de power hasta que se reinicie y ya nos funcionará de nuevo y por último cuando salga el jailbreak anteteres no es necesario volver a hacer jailbreaks simplemente tendremos que instalar un ajuste o un tweet de cidia que se llama algo así como jailbreak anteter para saber cuándo estará disponible podéis ir comprobando las actualizaciones de cidia para ver si os aparece ese tweak y este es sin duda uno de los procesos del jailbreak más extensos que he cubierto desde hace tiempo sin embargo ahora ya tengo jailbreak en mi iphone 6 plus y ahora ya puedo probar mis tweaks favoritos tenemos en nuestra página web un enlace a los tweaks compatibles de esta versión de ios y los iremos actualizando según los desarrolladores los vayan poniendo al día así que podéis pasaros por el foro y comentar cualquier cosilla al respecto muy importante no te olvides de suscribirte al canal ya que es nuestro pan de cada día para seguir haciendo más vídeos como este y eso es todo como siempre os mandamos un saludo nos vemos en el foro o en el próximo vídeo hasta luego no te olvides de suscribirte al canal no te olvides de suscribirte al canal